Julio César Moreno Rivera se reunió con los jefes de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y representantes del gobierno local y federal en el informe mensual de la Coordinación Territorial para la Construcción de Paz, donde se realizó un análisis de las estrategias de seguridad implementadas. El alcalde venusiano Carranza entregó los trabajos realizados en la escuela primaria Ignacio Allende, los cuales incluyen velaria, rehabilitación de escaleras de emergencia y trabajos en instalación eléctrica. Este domingo en el Centro Cultural Carranza se llevó a cabo una jornada de servicios médicos para mascotas, quienes recibieron vacunas, desparasitación, estética canina y atención médica. Este fin de semana habitantes de la Alcaldía disfrutaron divertidas obras de Carranza Fest y de proyecciones de cine rodante en las diferentes plazas, parques y centros culturales de la Alcaldía. El alcalde Julio César Moreno Rivera acompañó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la entrega de los programas Mejor Escuela y Útiles Escolares 2019 en la Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos. BC Noticias.